El mensaje es el mensaje de la confianza, de saber que la Guardia Civil cumple 173 años pero estamos para permanecer durante mucho tiempo sirviendo a España y haciéndolo como lo hemos venido haciendo hasta ahora, con total entrega a los ciudadanos y a nuestro país. Conjuntamente entre Policía y Guardia Civil mantenemos un nivel de seguridad que está a 10 puntos por debajo de la media nacional y como yo suelo decir, eso dentro de un país que a nivel mundial somos envidiados por la seguridad que tenemos. Tenemos una seguridad que estamos en el tercero más seguro según las últimas encuestas de empresas de seguridad. Es decir, que somos un país muy seguro. Si además de ser un país muy seguro nosotros estamos por 10 puntos por debajo quiere decir que es una provincia muy segura. ¡Gracias!